No hay que decir goodbye ¡Aplausos! ¡Que se resiste! ¡Que se resiste! ¡Aplausos! 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 Quedan tres luchadores de los interés bien. Buscar huecos, y ayudar Duyentes Vemos como Martel, Martel, golpea fuerte en el teléfono. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!